A Dios me doy gracias porque estás aquí Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando diga si lo diga A tu lado todo no es perfecto pero si mejor Cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo toda la locura de tu mente Y así me encanta Dice Me siento grande por ti No se me intentara pasar por ti sin ti Todas mis felicidades me sacas a ti Y si yo me muero fuerte sin ti por ti Me siento grande por ti No se me intentara pasar por ti sin ti Todas mis felicidades me sacas a ti Y si yo me muero fuerte sin ti por ti No se me intentara pasar por ti sin ti No se me intentara pasar por ti No se me intentara pasar por ti Como oración de tan cerro No se me intentara pasar por ti sin ti Todas mis felicidades me sacas a ti Y si yo me muero volvería por ti Y... 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 Vamos con la fiesta Mariva Sacramento Dice 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!